Ya bendito, yo pobre niño, con tu cariño, anhelo a ti. Oh, ya su abuelo, quiero alabarte y anhelo amarte cada vez más. Oh, ya su abuelo, quiero alabarte y anhelo amarte cada vez más. Lo que es un rico, humildemente, tenga que en este piedad de mí. Oh, ya su abuelo, quiero alabarte y anhelo amarte cada vez más. Oh, ya su abuelo, quiero alabarte y anhelo amarte cada vez más. Oh, ya su abuelo, quiero alabarte y anhelo amarte cada vez más. Oh, ya su abuelo, quiero alabarte y anhelo amarte cada vez más.